¿Qué es la salud de Don Chente? Saber que otro ídolo de México se encontraba en el nosocomio realmente preocupó al público. Afortunadamente no se trata de algo delicado. Según lo confirmó Gil Barrera, editor de la revista TV y novelas, Don Vicente Fernández llegó al hospital a una revisión de rutina. Con sus propias palabras, Gil Barrera mencionó. Reportan que el querido Vicente Fernández se encuentra en un hospital de Guadalajara para una revisión de rutina y que no hay motivo para alarmarse. Se sabe que Don Vicente Fernández ingresó la noche de ayer al hospital Country 2000 porque presentaba una diarrea que no le podían controlar y síntomas de gastroenteritis. Al parecer lo acompaña a su esposa Doña Cuquita Abarca. De igual manera se dio a conocer que este legendario cantante le estarán tratando una enfermedad en las vías urinarias, justo como lo que sucedió con Silvia Pinal. En los últimos meses hemos podido ver como Don Vicente Fernández ha sido el foco de atención. Hace poco lo que generó sorpresa entre sus seguidores fue su calzado. Él estaba portando unos zapatos de la marca de lujo Louis Vuitton. Estos tienen un costo equivalente a 20 mil pesos mexicanos. Obviamente para Don Chente esto es cualquier cosita. Pero para nosotros... ¡Wow! Es una lanota. Don Vicente Fernández también ha aparecido recientemente en medios de comunicación. Por ejemplo en la entrevista que tuvo con Mara Patricia Castañeda. En esta se habló del tema, donde Don Vicente fue señalado por algunas mujeres por haberles tocado el pecho cuando se estaban tomando una fotografía mientras se encontraban con él en su rancho. Por supuesto que en redes sociales le dijeron de todo, pero Don Chente dio la cara y negó rotundamente lo sucedido, afirmando que esas fotos no tenían una mala intención. Después de todos estos escándalos, ahora lo preocupante fue su salud. Nuevamente los medios de comunicación se llenan con su nombre. En la revista TV Notas se dijo que un familiar afirmó que él había tenido una mala noche, ya que presentó altas temperaturas y tenía malestar corporal. Por esta razón Doña Cuquita aparentemente llamó a sus hijos para informarles que iban a ir al hospital a checarlo. Según la publicación, el intérprete de 81 años de edad llegó al nosocomio en silla de ruedas. También trascendió que lo que están buscando los médicos es que el Charro de México no tenga la enfermedad mundial. Pero en su caso, al ser una persona de edad avanzada, cualquier enfermedad, por más pequeña que sea, puede convertirse en un gran, gran contratiempo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.